Empiezo, ¿sí? Shalom, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy sobre la Prashat Emor Vamos a hablar sobre lo que significa el debilitamiento Cosas que a veces nos pasan debilitarnos un poco en el pensamiento en lo que cumplimos con la Torah Dice el versículo Habla ahí sobre la hija de un hombre cohen que ella empezó a comportarse en una forma no correcta Entonces Entonces dice ahí Dice el problema aquí es que comenzó El versículo dice Comenzó a hacer algo no bueno Y dice Y dice ¿Exactamente eso? Comenzó Ese fue el problema ¿Qué comenzó? Cuando comenzamos a caer Afilumeat un poquito nada más Voy a aflojar un poquito Aunque yo Comienzo a descender Un poco Descendemos hasta abismos que son impensados Calle a la absorbencia Es imposible detenernos en el camino Si yo quiero descender No puedo decir que voy a descender Hasta aquí Y después ya no voy a descender más No se puede frenar Entonces Sigue diciendo Raúl Solomon Levinson Y cuenta Y cuenta Cuenta algo que pasó con Raúl Shabtai Yod Delevich Que es conocido como Si no me equivoco Se encontró una vez El Raúl Con un Policía El policía Comenzó A Protestar Y a quejarse Delante del Raúl Sobre la situación De la juventud Hoy en día Estamos hablando Hace unos cuantos años No hoy en día Y dijo Y dijo así el policía Mi Hachab Siad Kedei Kaji Dardera Matzab Dice ¿Quién pensó Que hasta tal punto Iba a bajar Iba a descender la situación Hasta tal punto Íbamos a llegar? ¿Quién pensó algo así? Hachab no Yete yeme diná Hilonit Dice el policía Hablando sobre la intención No vamos nosotros acá A hacer política Ni nada de eso Estamos solamente Comentando lo que dijo Un policía No lo que nosotros pensamos Acá no La política no interviene Acá estamos hablando Solamente de Torah El policía dijo Pensamos Que haya una Pensamos crear Un país Que sea liberal Sin Torah Pero nunca pensamos Que íbamos a encontrar Jóvenes tirados Borrachos En las rutas En las calles En las calles No pensamos que el abandono La vergüenza Iba a gobernar las calles Sabemos que los chicos van a ir a la escuela Con un pancito Con un pancito Y un sachet de leche chocolatada Chiquito Que lo llaman Como lo llaman Le preguntamos a un niño Que quiere comer Que quiere desayunar Y él dice Las maniaves yocco Un pancito Con una leche chocolatada Y acá El policía Está diciendo Nunca pensamos Que en las escuelas En lugar En lugar de Una Una bolsita Un sachet De leche chocolatada Vamos a necesitar drogas El policía Él se está quejando De a dónde llegó la situación Y dice acá El rab Esto es antes de hablar De cosas peores Que suceden En las escuelas Y en otros lugares ¿Qué le contestó Rojo Vitaí Yodelovich A este policía? Dice Una vez estuve En el Migdal Shalom Uno de los edificios En esa época El edificio más alto De Tel Aviv Estuve en el Migdal Shalom En la Torre Shalom En el piso 32 En la terraza Del piso 32 Ahí había un hombre Que De repente Pasó una pierna A través de la baranda Y Después de un momento Pasó otra pierna Entonces le grité Y le pregunté ¿Qué es lo que estás haciendo? Y él me contestó Yo voy a saltar Ah, muy bien El rab le dijo ¿Estás loco? ¿Cómo vas a saltar? ¿Vos vas a saltar? ¿Qué es eso? Dice Si vos vas a saltar Dice No va a alcanzar No va a haber la forma De juntar El desparramo de huesos Que va a haber En el piso Cuando caigas Dice Que no Abalú Ayabatú Sabemos lo que se llama Autoestima O confianza en sí mismo ¿No es cierto? El hombre le dijo Al rab Le dijo Con mucha confianza Dijo No ¿Vos estás equivocado? ¿Qué le dijo? Yo voy a saltar Pero no voy a saltar 32 pisos Yo voy a saltar Solamente dos pisos Y después voy a frenar Muy bien El rab Después de darle este ejemplo Le dice al policía No es así señor policía Le dice No es posible No hay posibilidad De detenernos Ustedes quisieron hacer Una ciudad Perdón Un país Liberal Entonces No hay freno Para esto No hay posibilidad De frenarse En El descenso espiritual Inmarquilibre De arder Cuando comenzamos a descender Maguima de Ateon Llegamos hasta El abismo Hasta el final Muy bien Este fue el ejemplo Del rab Con el policía Dice No tiene que ver acá El Así que empezó Que comenzó A A Hacer algo no malo Dice acá No estamos hablando De idealismo No es una cuestión De ideologías O de políticas Dice Aunque parezca Una ideología Una línea De pensamiento Dice Yo pienso Que hay un ideal Que me lleva A hacer todas Estas cosas Dice Que Muchachos Muchachos que estudian En el isho Muy importante Y ¿Qué es lo que dijo? Un día le dice A uno de sus compañeros Le dice Que Ni más Lo Dice que Hablando En criollo Como dicen O hablando En forma clara Me pudrí Así dice El muchacho Se pudrió De la yeshiva Lo Aleno Y Decidió irse A un kibuz Tal cual le dijo A sus compañeros Me pudrí Ni más Ni más Cajú A teba Yo no quiero ser Un bajur yeshiva Yo no quiero ser Un bajur yeshiva Una persona limitada Que me digan Lo que tengo que hacer Y Una persona primitiva Dice Yo quiero expandir Ensanchar mis horizontes Yo quiero ser Uno de los ejemplos De la humanidad Quiero ser Un ejemplo Para la cultura Uno de los Pilares De la cultura Del país Ahora mismo Ni más Ni menos Eso quería ser El muchacho La yeshiva Nosarrash En la yeshiva Había mucho ruido Esto provocó Demasiado Demasiado Movimiento La gente Los chicos Escucharon cosas Que no habían escuchado Nunca Un muchacho Que se quiere escapar Que no quiere ser Primitivo Que no quiere ser Limitado Que quiere ser Un ejemplo De cultura Por favor Que lo ayude A calmar El ambiente En la yeshiva Era insostenible Dice ¿Qué hicimos? Enviamos a uno de nuestros Espías secretos Dice el rab Enviamos a uno de nuestros Agentes De la organización nuestra Disfrazado de turista americano Al kibbutz Donde se escapó este muchacho Así lo enviamos Así lo enviamos U No era un espía Era un hombre Que trabajaba Para la organización Para ayudar A los muchachos Que les pasan Estas cosas Este hombre Este hombre que se hizo pasar Por un turista americano No sabía mucho Inglés Pero sabía decir La palabra fotos En inglés ¿Cómo se dice fotos En inglés? Foto También se dice foto Entonces Sabía decir Foto Como que quería Sacarle foto A todo lo que veía Dice A este muchacho Que lo disfrazamos De turista americano Le pusimos una buena cámara De Hace una cámara De esas cámaras Que llaman la atención Camubán Seguro Y lo recibieron con alegría En un kibbutz Recibieron un turista americano Que quiere sacar fotos Al kibbutz Ya sabemos los turistas Como vemos a veces Los chinitos Que están por todos lados Sacando fotos A todo lo que ven Lo podemos ver en el cótel En todas partes Vemos que sacan fotos A cualquier cosa Ellos ven lo que ven Sacan fotos Muy bien Entonces Él sacaba foto A todo lo que encontraba Hasta que llegó Al muchacho este Que se nos había ido De la yishiva Y lo empezó a fotografiar A él Este muchacho También estaba muy alegre De ayudarlo Al turista Al turista ¿Por qué no? Y le explicaba Al turista Y le mostraba las cosas Venía Lo le asmo Que llehu Mejavet egel Y lo llevó con él Cuando él estaba Estaba bañando Una vaca Este muchacho Que fue a A ensanchar Los límites De la cultura Y él quería hacer Un ejemplo De la cultura De su país ¿Qué estaba haciendo? Estaba lavando una vaca Eso estaba haciendo Bueno Después Se sacó otras fotos En una de ellas Estaba limpiando Todo el lugar Donde estaban Todos los excrementos De las vacas Y él estaba limpiando Ahí Muy bien Que se casara Peil Llegó este muchacho El turista americano Volvió Tomamos Tomas las fotos Las agrandamos Las imprimimos En las paredes De la hijiva Pusimos Las fotos De este muchacho Con Escrito Con las palabras De él Lo que él dijo Que él quería hacer Sacamos Sacamos frases De él ¿Cómo se puede decir? Crases célebres ¿Ustedes vieron cuando Un político Sale una frase Pequeña Del político Con una foto Sonriendo Siempre mostrando La dentadura nueva Que se hizo Y todas esas cosas Bueno, este muchacho sale en las fotos con sus frases, este muchacho como diciendo, le argivo faquim, expandir los horizontes ahí cuando estaba limpiando los excrementos de la vaca. O cuando estaba lavando a un ternerito, él ahí está mostrando ser un ejemplo para la cultura del país. Y para ensanchar los conocimientos, estaba ahí lavando los platos de todo el kibbutz. Y ahora mismo dijo, y ahí lo estamos viendo. Toda esta creación artística, artesanal, dice, todas estas fotos las colgamos del... del salón de comidas de la yeshiva. Las pusimos en las paredes del salón de comidas de la yeshiva. La yeshiva se convirtió de un infierno, se convirtió en una fiesta de Purim. Ahora todos los chicos estaban divertidos, viendo como las palabras de este muchacho que quisieron confundirlos, ahora demostraban que todo lo que él quería hacer era todo bluff, toda la mentira. Dice después ahí, Rabia Kovson, que uno de los amigos de este muchacho, que quiso hacer, quiso asociar al muchacho en la alegría, toda la yeshiva estaba alegre ahora. Todos estaban contentos al ver como la cultura, como este muchacho expandía horizontes, y como este muchacho pasó a ser un ejemplo. Dejó de ser un primitivo, dejó de ser un bajur yeshiva limitado, y ahora era una persona que enseñaba a todo el mundo a ordeñar una vaca o a limpiar un establo. Muy bien, también enseñaba a dar los platos, pero parece que un muchacho quiso asociarlo a él, para que él también vea las fotos y se divierta. Él mismo vea sus propias fotos haciendo esas cosas que no son nada agradables, y que él se divierta con eso. Entonces, ¿qué hizo? ¿Lo llamó? Lo llamó al kibbutz, y le contó todo lo que estaban viendo. Y también le mostró que fueron la gente de la yeshiva, los que le sacaron fotos y los que le hicieron eso. Y todo eso lo enojó, lo enfureció al muchacho. Abajur lo hizo al cel, no, no se frenó, no se detuvo. El rab que está contando esto, el rabia Coulson, él no era rabia de la yeshiva, pero el rabia de la yeshiva le pidió ayuda a él para que salve la situación de la yeshiva, que estaba muy convulsionada. Entonces este muchacho consiguió, supo quién fue el que hizo todo esto, y consiguió el teléfono del rabia para llamarlo. Y lo llamó al rabia Coulson, y empezó a gritarme a mí, ¿Cómo no tenés vergüenza? le dice. ¿Cómo? ¿No tenés vergüenza? ¿Cómo vos podés tirar una piedra a la persona que se cayó? No, en este caso él, él muestra que él se cayó, que él se fue a la yeshiva, y que él tuvo una caída, y como que ahora le están tirando una piedra a peor. Dice, Y así, una tras otra, quejas y quejas, insultos y todo eso. A Mártilo le dije a él, No me grites a mí, Y no me vengas a mí a protestar por teléfono. Dice, Y si vos tenés problemas conmigo, no vamos a hablar por teléfono, vení a mi oficina, y frente a mí me dices todo lo que quieras, me decís todo lo que quieras, Y cuando vos me digas todo lo que te sucede, todo lo que tenés contra mí, si yo siento que necesito contestarte, te voy a contestar, si no, por supuesto, no te voy a contestar. Dice, Estaba seguro que él iba a venir, y en verdad él vino, y lo recibí en la oficina, y así me estuvo gritando, y me estuvo gritando, y me estuvo insultando, y me estuvo diciendo todo, quejándose y quejándose, le dije entonces, Regajad, un momento, Asartyoti otó, ve, yetef, diburó, lo frené, en la mitad de las quejas, Y nejame davere lai, kaed, vistezafot, Dice, vos no podés hablarme a mí, en dos lenguajes distintos. Hiloni bejaredit, no me podés hablar, como una persona, religiosa, y como una persona, liberal, de las dos formas no, o me hablas de una forma, o me hablas de otra, misadejad, izbartali, se lejolejad, yesejod, ligiot, eta haimshelo, kefir reot enab, por un lado, me dijiste, me explicaste, que cada uno, tiene la libertad, de vivir, la vida, como a él le parezca, como sus ojos la vean, bejieleko lejad, yesej, eta emechelo, que cada uno, tiene su verdad, etc. Esta es la forma, liberal, en que vos me estás hablando, de otra forma, de otra, por otra parte, atasso ek, alai, ye ineni, doje, eben, ajar, anofel, por otro lado, vos me estás diciendo, que yo estoy tirando una piedra, a la persona, que está cayendo, y ahí, me estás hablando, como una persona, religiosa, que a una persona, que está cayendo, yo la tengo que levantar, no tirarle una piedra, para que se caiga más, y se hunda, a una persona, que está en el agua, y se está hundiendo, si yo le tiro una piedra, a la hundo más, si yo le tiro un salvavidas, lo voy a salvar, y no tengas problema, si vos me hablás, en dos lenguajes, yo también te hablo, en dos lenguajes, yo puedo hablar, en forma religiosa, y puedo hablar, en forma de, pero yo no estoy, dispuesto a escuchar, esta ensalada, de, pero yo no estoy, dispuesto a escuchar, esta ensalada, que mezcla, los dos lenguajes, bien, no puedo escuchar, los dos lenguajes juntos, aleja, alivjor, vos tenés que elegir, vos tenés que elegir, o, venus hajaredí, o, venuja jiloni, venuja jiloni, lo, tarobet, o, me hablas de una forma, o, me hablas de la otra, pero no mezclado, que respuesta vos querés escuchar, que respuesta vos querés escuchar, que respuesta vos querés escuchar, preguntar, hay algo así, hay un pensamiento liberal, pregunta el muchacho, ¿cómo no te avergonzaste, en hacer lo que hiciste, y así yo le contesté, que de las bien lejales, la ama, me, mi vejinat, ma, siatakore, ashkafajiloni, dice, vamos a explicar, eh, kama, mi vejinat, yo te voy a explicar, ¿cómo? ¿cómo es que yo, no me avergüenzo? Y vamos a ver, ¿qué es lo que significa, el pensamiento liberal, a Maseya City, Eno, Mase, Musari, lo que hice, no es algo que va a traer un reproche, es Tarej, Lamol, Kashi, dice, hace falta, hace falta trabajar mucho sobre eso, Kaya Dua, Olam, Amuzar, Agiloni, Eno, Eno, o Amok, vamos a hablar acá, de la idea liberal, vamos a hablar de la idea liberal, para la idea liberal, para tener algo que sea Musari, que sea algo que me enseñe, hay que, hay que trabajar mucho, dice, sabemos que el mundo, del Musar, liberal, es un mundo muy, muy profundo, Rahab, Beashir, Beagut, Umahashabah, es un mundo, el pensamiento liberal, es un mundo, profundo, y que tiene mucho pensamiento, y que tiene mucho pensamiento, Bemeyech Dorot, Amalú, Gedolea, Musar, Agilonim, Linsó, Eta, Emet, dice, durante generaciones, trabajaron los grandes, del Musar, liberal, para encontrar la verdad, Eta, Tzedek, Betayosher, la rectitud, Behech Ani, a Catani, ¿cómo puede ser que yo, el más Catan, el más pequeño, Ujal, Bebatehad, Letam, Letamset, Etkol, Omec, Osher, Ahozma, Azo, ¿cómo puede ser que yo, una persona tan pequeña, y tan sencilla, y tan, tan sin conocimientos, pueda haber, pueda haber, llegado a profundizar, en esa rica, esa de sabiduría, dice, Imken, eneno, enenima kif, mamash, Eta, Kol, Aval, Ajaré, mamats, intelectuali, yotse dofen, y mirse, le naseaj, le ofen musari, jiloni, lama, asiti, masasiti, teansit, teshuva, y asiti, sot, ki, ba, li, me muero de risa, me muero de risa con lo que le contesto, acá el rabble está diciendo, que hace falta, tanto estudio, y tanta profundización, para, para contestar, por qué hizo lo que hizo, de acuerdo a la, al pensamiento liberal, y él le dice, que él, tan chiquito, y tan, nada es, para poder, profundizar, en la, en el, en el pensamiento liberal, dice, como él hizo, para llegar, a tanta sabiduría, por eso, él no va a rodear, todo, sino que después, de pensar muchísimo, y, y hacer un, un estudio, intelectual, que sale, de lo común, dice, y mirse, le nasea, beofen musari, él quiere hacer, el pensamiento liberal, porque hizo lo que hizo, él, tiene una respuesta, y va a contestar, yo hice, a ti, a vos te molestó, que yo, que yo, te haga pasar vergüenza, vos querés saber, por qué yo hice eso, de acuerdo a la línea, liberal, yo hice eso, porque se me dio la gana, así, se me dio la gana, ma, ucafaz, me incomó, el muchacho, saltó del asiento, va, li, va, li, la sot, se me ocurrió hacer esto, se me vino, y por eso lo hice, veje, sinemuk, dice, y eso es profundidad, seken, seuajen, nimuk, var, mishkal, esto ya lo, lo puse en la balanza, soy, tamzit, hofmat, amuzari, ajiloni, esto es, lo que sale, del, estudio, de acuerdo, al pensamiento liberal, ma, y sigue preguntando, dice, me hija en la matasot, dice, donde estudiaste eso, mi meja, de vos lo, 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 lo estudié esto, ata, ita, amoresheli, vos fuiste mi more, vos fuiste mi more, vos dijiste, yo me voy a ir, de repente dijiste, nimasli, me pudrí, como se te ocurrió, que te pudriste de la yeshiva, se te ocurrió, te pudriste, que hiciste ensanchar los horizontes, que hiciste esto, que hiciste, nada, y entonces, ahora, que me querés decir a mí, yo aprendí de vos, dice, vaní pajati, ve isvártilo, no, patati, comencé, y le expliqué, le dice el rab, vos, tenés un papá y una mamá, que ellos, se ocuparon de vos, pero, sin, sin, límite, te dieron todo, no hay nada, que no te hayan dado, no hay nada, no hay esfuerzo, que no hayan hecho, para qué, para, enseñarte, y por vos, por darte a ti, por darte a vos, enseñanza, ellos dejaron de lado, un montón, de cosas, y se sacrificaron, solamente por vos, y no hay duda, que ellos, que ellos, no, no están, contentos, de haber hecho, lo que hicieron, ellos, dar todo por los hijos, todo padre, dar todo por los hijos, abalatá, are modé, je en ratzurrak, et tobateja, dice, pero vos, vos, por supuesto, reconoces, que ellos hicieron todo, solamente, por, tu bien, madúa, pagatabaem, kolkaj, anushot, porque los, 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 los heriste, de tal forma, a tus padres, tus padres, hicieron todo, para que vos seas, el mejor, de la yeshiva, para que seas lo mejor, dice, por qué los heriste, de esta forma, y ajolta latus, lejus alares, te pudiste haber ido, al exterior, ligiot ya, vivir allá, como un animal, vivir en el exterior, como un animal, beijajad insot, latet, leoreja, argashatoba, pero, de todas formas, sin que tu padre sepa, que vos, vivías ahí, como un animal, y no darles, a tus padres, un sentimiento, tan malo, dice, que tus padres puedan morir, a los 120 años, con paz, y con tranquilidad, y no, destruirles, el mundo, destruirles, todo lo que hicieron, que piensen, que todo el esfuerzo, que hicieron, fue vano, y sumergirlos, en la oscuridad, y también, oscurecerle, todos sus días, vamos a seguir, en el próximo video, como sigue, toda esta situación, de este muchacho, que, resulta, destremecedor, todo lo que pasó, y como el rabo, está tratando, y veremos, como sigue, si Dios quiere, en el próximo video, de este muchacho, de este muchacho, Gracias por ver el video